Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar un ejercicio de estadística bidimensional. Cuando tenemos estadística bidimensional nos dan dos datos, parejas de dos datos, por ejemplo aquí los datos XI representan la calificación de un determinado alumno en la asignatura de psicología y los datos II representan la calificación de un determinado alumno en estadística, mientras que la FI representa la frecuencia absoluta, es decir, seis alumnos han sacado un 4 en psicología y un 5 en estadística, o cuatro alumnos han sacado un 7 en psicología y un 6 en estadística. Lo que se busca con esto es buscar si hay alguna relación entre ambas variables, que son las calificaciones en dos asignaturas. En este ejercicio vamos a sacar la recta de regresión de la calificación en estadística en función de la calificación en psicología. Esta es la fórmula que tiene la recta de regresión. Y menos la media de Y, la covarianza partido de la varianza de X, por X menos la media de X. Entonces tenemos que sacar media de X, media de Y, covarianza y varianza de X. Vamos a empezar rellenando en esta tabla los valores necesarios para sacar la media de X y la media de Y. La media de X será la suma de todos los valores por sus frecuencias dividido en el número total de valores. Así que deberíamos incluir aquí una columna que sea el valor de X por su frecuencia. 3 por 4, 12. 6 por 4, 24. 12 por 5, 60. 6 por 4, 24. 5 por 6, 30. 7 por 4, 28. 2 por 7, 14. 1 por 8, 8. 2 por 10, 20. Lo cual da un resultado de 220. Necesitamos también saber cuál es el número total de datos, para lo cual tenemos que sumar las frecuencias absolutas. Y vemos que el número total de datos es 40. Por tanto, la media de la nota en psicología, que es 220 entre 40, que da 5,5. Para hacer la nota media en estadística, tendremos que hacer la suma de los valores por las frecuencias partido de L. Entonces, los valores por las frecuencias los vamos a poner aquí en una columna. 2 por 4, 8. 5 por 6, 30. 5 por 12, 60. 6 por 4, 24. 7 por 5, 35. 6 por 4, 24. 7 por 2, 14. 9 por 1, 9. 10 por 2, 20. Después, tendremos que sumar todos los datos. Y nos da 224. Por tanto, la media de la nota en estadística será 224 entre 40, que da 5,6. Ahora necesitamos la varianza. La varianza de X será la suma de los XI cuadrado por FI entre N, menos la media de X al cuadrado. Así que añadimos aquí una columna que sea XI cuadrado por FI. Así que será 3 al cuadrado por 4, 36. 4 al cuadrado por 6, 96. 5 al cuadrado por 12, 300. 6 al cuadrado por 4, 144. Si sumamos todos los valores, nos da 1,314. Así que tenemos 1,314 dividido de 40 menos la media, 5,5 al cuadrado. Lo cual da 2,6. Por último, la covarianza tiene esta expresión. La suma del producto de las frecuencias por cada dato Y y por cada dato X, dividido entre el primer total de datos, y menos el producto de la media de X y de Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? XI, YI, FI. 24. 120. 300. Si sumamos los valores, da 1,336. Así que la covarianza será 1,336 partido del número de datos, que es 40, y menos la media de X, que es 5,5, por la media de Y, que es 5,6. Lo cual da 2,6. De forma que si sustituimos los valores, la recta de regresión de Y sobre X nos quedará así. O también podríamos escribir esta expresión que tenéis aquí. Que si despejamos la Y, nos dará X más 0,1. Esa es la recta de regresión de Y sobre X. Lo más importante que nos suelen pedir en los ejercicios de estadística bidimensional es el coeficiente de correlación. R de X y Y. Que es la covarianza dividida del producto de las desviaciones típicas de X y de Y. Tenemos ya la varianza de X, pero nos faltaría la varianza de Y para poder sacar las desviaciones típicas. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer al cuadrado de los datos de Y por la frecuencia? Llegamos a 1.378. Lo cual hace que la desviación típica de X es la raíz de la varianza. O sea, la raíz de la varianza que nos da 2,6. Que da aproximadamente 1,61,2. La desviación típica de Y. Tendremos que sacar primero la varianza de Y. Que era la suma de los Y es al cuadrado por la FI partido de N menos la media al cuadrado. Y eso es. 1.378 partido de 40 menos 5,6 al cuadrado. Lo cual da 3,09. Por tanto, la desviación típica en Y será la raíz cuadrada de 3,09. Que da aproximadamente 1,758. Sustituyendo la covarianza que habíamos calculado antes, era 2,6. Y tenemos la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Lo cual da aproximadamente 0,917. Por tanto, los datos están bastante correlacionados. Tienen una correlación directa, porque es positiva. Y están bastante correlacionados porque da 0,9. Es decir, próximo a 1. Por tanto, hay bastante correlación entre la nota que sacan los alumnos en psicología y la que sacan en estadística. Por último, con esta recta de regresión podemos predecir la nota que sacará alguien en estadística conociendo su nota en psicología. Por tanto, la nota esperada en estadística para alguien que obtuvo un 4,5 en psicología será 4,5 más 0,1. 4,6. De acuerdo con la ecuación que nos relaciona una variable con la otra, que es la recta de regresión, podemos decir que la nota esperada es de 4,6.